Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Fue un amor relámpago Que me hace combatir Eres mi principio y mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Por un beso tímido Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Ahí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busque explicación Lo nuestro es puro amor Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Con un beso tímido Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Un fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Ahí te espero yo Ahí te espero yo Puedo escapar No le busque explicación Lo nuestro es puro amor Lo nuestro es puro amor Gracias por ver el video